De México para el mundo, crean concreto purificador de aire. ¿Sabías que la contaminación del aire será la principal causa de muerte prematura en unos años? Este tipo de contaminación se agrava en nuestro país, pero aún hay gente que la combate. Estudiantes de la UNAM han encontrado una manera de disminuir la problemática. Ingenia Concretos es una empresa 100% mexicana que busca mejorar nuestra calidad ambiental. Se encarga de crear placas de concreto capaces de purificar el aire hasta un 30%. Estas se crean con basura reciclada, que reaccionan con contaminantes del aire y los rayos del sol. El proceso de purificación es similar a la fotosíntesis. Se absorben las partículas dañinas y las transforman. México es el segundo país de Latinoamérica con más muertes por contaminación del aire. Por eso Gregorio Rodríguez creó un material para disminuir esta contaminación. La UNAM les ha dado la oportunidad de trabajar con la incubadora para trasladarse al campo laboral. El equipo de trabajo se ha encontrado con algunas dificultades en el camino. No hemos recibido apoyo gubernamental, porque es complicado. Esto les lleva a recaudar fondos. Una de las partes más complicadas ha sido monetizar los conocimientos por miedo al rechazo. La falta de equipo de medición ha sido otro de sus problemas, pero eso no los frena. Ingenia Concretos tiene la visión de la creación de más proyectos para la ayuda ambiental. Espero que algún día podamos reírnos de cuando Ingenia Concretos no era más que un proyecto escolar.